los ejercicios que van a poner van a ser más como esto esto no es una ecuación no tiene igual a otra cosa esto es esto que seguir y seguir y seguir hasta encontrar resultados yo lo primero que tengo que hacer es y luego factorizar los denominadores x cuadrado menos 9, por eso os he dicho que es tan importante reconocer los productos notables ahora, ¿cuál es el mínimo de un múltiple? por x más 3, por x menos 3 y x menos 3 ¿cuál es el mínimo de un múltiple? de esto y de esto eso es el máximo de un divisor, que es común el mínimo de un múltiple es común es y no común al mayor exponente todo, común es y no común al mayor exponente común, x menos 3 lo pongo, no común, x más 3 el x más 3 también si fueran dos números, el 2 y el 3 y luego el 3, pues sería 2 por 3 no lo pensaría tanto con b, con b esto es como si fuera un número un número o otro número distinto y aquí está el mismo número que aquí entonces, ¿qué tengo yo que hacer? yo me pongo aquí abajo y yo voy viendo lo que me va faltando para tener el x más 3 por x menos 3 aquí me falta un x más 3 aquí me falta el x más 3 también si lo tengo que poner abajo lo tengo que poner arriba para que sea equivalente y aquí me faltan los dos y ahora tendría que dejar abajo el denominador y ahora me quedaría 2 menos 7x por x más 3 más 3 por x más 3 por x menos 3 y esto lo tendría que operar 7x por x ojo cuidado, aquí es donde yo doy un paso más puedo hacer el tirón, pero yo soy un maniático y esto es un producto notable llamarme maniático, si soy maniático ¿cuál es el problema? y se está diciendo con Belén no con Belén con Belén bueno es la única manera de hacer esto bien un examen el otro día es el problema de hacer esto bien un examen